las primeras conexiones con américa latina surgieron los primeros días de pandemia entonces acá nos habíamos confinado el 13 de marzo y fren la cura se puso en marcha 24 horas después y justamente 24 horas después de que se pusiera en marcha fren la cura en españa surgieron las primeras conexiones con américa latina los primeros países en incorporarse fueron méxico y colombia e inmediatamente fue argentina uruguay centroamérica así que fue un poco pues por contagio pero positivo no en este sentido la evolución de los distintos países fue completamente diferente y completamente orgánica a fin de cuentas lo que se intentaba es que cada uno de los países fuera completamente autónomo a la hora de decidir cómo quería desarrollar fren a la cura porque lo importante era la comunidad no olvidemos que la herramienta el mapa el foro cada uno decidía de qué manera quería desarrollar esa comunidad y esa respuesta a la pandemia en cada uno de los países y de esa manera no olvidemos que además de todos los países de américa latina también se comenzaron nodos en alemania en portugal en polonia incluso hubo llamadas en asia y marruecos o sea imagínate era era completamente diferente cada uno de los contextos y en ese sentido por ejemplo en méxico hubo distintas distintas capacidades distintas maneras de entenderse en la curva en cada uno de los estados de méxico en algunos países se dieron soluciones que iban más a utilizar el mapa para contextos de de ayuda en caso de alimentación y de seguridad alimentaria por ejemplo en centroamérica se unieron todos los países para tener un mismo mapa que solucionará pues las distintas las distintas problemáticas que se tenían en otros se desarrollaron más conversatorios economías transformadoras como fue el caso de argentina uruguay entonces en cada uno de los países fue fue muy diferente frena la curva ha estado presente en una veintena de países y los mecanismos que han sido utilizados han sido muy diferentes en función del país los mapas fueron utilizados por casi todos los países no olvidemos que en centroamérica estuvimos en en 18 países coordinando esa esa acción no en en los distintos territorios y también se utilizó muchísimo la herramienta de laboratorios de innovación ciudadana laboratorios de innovación abierta de laboratorios anfibios han sido ha sido nominados de distintas maneras en chile en brasil y en méxico en total hubo pues tres convocatorias en brasil dos en chile una en méxico y en total se desarrollaron de una u otra manera y estuvieron activos hasta 1200 iniciativas fue fue toda una eclosión de innovación y de y de actividad y de resiliencia ciudadana pues creo que realmente destacable todo el impacto que tuvo frena la curva en el tema de alimentación no olvidemos que en américa latina y también ha pasado obviamente en españa la pandemia lo que hace es traer arriba en realidad es una sindemia y ha demostrado problemas que ya teníamos de manera anticipada entonces toda la vulnerabilidad económica la vulnerabilidad también en el acceso alimento se puso manifiesto más que nunca en los tiempos de pandemia y en algunos países había esa esa bueno habilidad no de poder tener mecanismos como las ollas comunes que a fin de cuentas era una manera de compartir comida entre el vecindario y tener donaciones de de comida de de fuera y cocinar de manera conjunta entonces chile perú uruguay utilizaron el mapa para poder conectar esa donación de comida con barrios que hacían esas comidas y eso fue realmente interesante ver cómo se utilizaba una herramienta como el mapa para responder a una necesidad muy concreta a fin de cuentas un mapa el mapa dushahidi que usábamos en frenar la curva no era más que poner de manera digital esas ollas o poner de manera digital esas banderas rojas y blancas que tenían muchos países de américa latina como guatemala colombia o uruguay en las puertas de sus casas para llamar la atención y decir que en ese sitio se necesitaba pues las cuestiones más básicas entonces el mapa de frenar la curva era un poco esa digitalización de esas banderas que que las personas ponían en sus casas eso creo que fue realmente interesante luego por otro lado también habría que destacar los los conversatorios que se pusieron en marcha en muchos países como por ejemplo costa rica colombia o argentina también uruguay sobre temas en concreto fueron sobre sobre género infancia salud colombia hizo mucho hincapié también en salud y en argentina y en uruguay se hizo mucho diálogo sobre otro modelo económico y otra manera de entender el mundo después de la pandemia en frenar la curva hemos tenido absolutamente de todos los distintos países y cada uno ha adaptado el proyecto a la manera en la que mejor respondía a las necesidades que había en argentina y en uruguay por ejemplo fueron temas de alimentación de economías transformadoras en méxico se hizo mucho hincapié desde el comienzo en intentar trabajar la comunicación con la población para para ayudarles a entender de qué manera podían prevenir la pandemia y podían prevenir contagios en colombia hubo mucho hincapié en el tema sanitario igualmente en costa rica sirvió como nodo para para poder aglutinar la fuerza también de honduras guatemala panamá el salvador que recientemente se incorporó en perú desde el comienzo se pensó de qué forma podría no solamente actuarse durante los meses de pandemia sino también que frenar la curva fuera un proyecto que fuera más allá de la pandemia y en estos momentos todavía está actuando de manera muy muy fuerte capacitando a voluntarios para que sigan actuando en este pose curva que realmente en perú va está siendo realmente fuerte en en chile ha sido también increíble la manera de entender que han tenido frenar la curva con la innovación e intentando desde laboratorios a convocatorias de proyectos y en ecuador desde el comienzo se estuvo muy alineado con con colombia y con el resto de la región para para ver de qué manera se podría también evitar contagios de forma muy directa alrededor de la capital en brasil fue realmente importante la actuación que hubo con aquellos barrios más más complicados y más marginados alrededor de las grandes ciudades y se hicieron laboratorios de emergencia se hicieron incluso proyectos de ayuda directa en agua saneamiento y cooperación en temas culturales y también de memoria de cómo las víctimas de la cob y 19 en brasil podrían ser recordadas más allá de los momentos de la curva pues frena la curva desde luego ha sido un proceso desde el comienzo que ha estado lleno de aprendizaje lo mejor sin duda ha sido el equipo el encontrar personas en un momento que para todos y todas era realmente complicado personas que van a ser amigos y amigas de por vida encontrar que más allá de verte físicamente puedes realmente conectar con personas con las que nunca habías tenido trato antes de una manera muy muy profunda y diaria tanto con los compañeros y compañeras de españa como con los de américa latina eso realmente fue una de las mejores cuestiones no de frenar la curva por otro lado un gran aprendizaje ha sido el pensar en el gran capital humano y la gran energía que tenemos como como seres humanos cuando realmente se necesita de la nada surgían personas interesadas en frenar la curva en querer colaborar personas que daban su tiempo voluntario que no se trataba de una o dos horas al día se trataba de mucho tiempo sábado domingo y de manera continua y permanente nos despertamos con mensajes y nos tendríamos la sensación de toda la energía que se estaba moviendo en un momento tan crítico para todas y todos y cómo podíamos compartir saberes anticipar cuestiones en américa latina que ya se estaban produciendo acá en españa o cuestiones dentro de la propia américa latina que algunos países compartían para poder mejorar la la resiliencia que iban a tener otras comunidades cuando la curva llegará allá creo que todo esa esa ese compartir intereses compartir en metodología compartir a fin de cuenta la esperanza en un cambio ha sido lo más destacable de todo ese momento y